¿Cómo siguen las cosas en Kursk y en el frente de batalla? Según este parte que llega desde la frontera rusa, específicamente en Ilgob, Avia.pro está diciendo que hoy la ciudad de Ilgob, en la región de Kursk, fue atacada con artillería por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según información proporcionada por el jefe de la ciudad, se registraron cuatro ataques que provocaron daños importantes a la infraestructura. Como resultado del bombardeo, resultaron dañados dos edificios residenciales, así como las vías del tren de la estación de Ilgob. Además, durante el ataque se produjo un incendio en el almacén de una de las fábricas de la ciudad. Gracias a la pronta actuación de los bomberos, el fuego fue extinguido, lo que están diciendo los editores del diario, y evitó su propagación. Afortunadamente, ningún residente de la ciudad resultó herido. En la ciudad de Kursk, la ciudad de Ilgob, fue objeto, como les estamos diciendo, del ataque de artillería, lo que causa preocupación entre los residentes de las autoridades locales. El corresponsal de guerra, Román Alequín, informó que ya están llegando proyectiles a la ciudad, lo que supone una amenaza inmediata para la población. En ese sentido, recomiendan la evacuación de familias para protegerlos de posibles consecuencias de los bombardeos. En las últimas horas, el analista ha dicho que efectivamente se están presenciando ya los ataques en Ilgob. Alequín también pidió a las autoridades que se desarrollen e implementen medidas de apoyo para los residentes de Ilgob y el distrito de Lovsky, que se encuentran en una zona de alto riesgo. En su opinión, en la situación actual, es necesario reconsiderar la estrategia de cobertura informativa de acontecimientos y están pidiendo detener las declaraciones triunfales, ya que los ataques de artillería contra la ciudad situada a 60 kilómetros de la frontera con Ucrania es una amenaza real. El corresponsal militar presta especial atención a la situación también en Rilx, donde, en su opinión, también es necesaria la evacuación inmediata de familias. Subraya que los acontecimientos, como están actualmente en la frontera, exigen una acción inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a Rilx, su opinión se ha vuelto aún más fuerte y es necesaria la evacuación, es lo que está diciendo el analista ruso. También estamos hablando de que Rusia siempre estuvo dispuesta a negociar una situación al conflicto ucraniano, pero tras la ofensiva de Kiev en la provincia rusa de Kurs, las cosas al respecto son irrelevantes. Esto fue lo que declaró en las últimas horas el ministro de Exteriores ruso. Estamos hablando de Sergei Larrope, que fue lo que dijo a la prensa en las últimas horas, diciendo que nuestra disposición para las negociaciones no debería haber causado dudas en la mente de nadie. Aunque, por supuesto, tras la aventura en la región de Kurs, cualquier conversación sobre este asunto queda irrelevante. El canciller recordó que el presidente Putin lanzó una iniciativa de paz en el mes de junio del 2024, después de que todas las iniciativas y acuerdos anteriores fueran destruidos y saboteados por el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales. También aseguró que Moscú sigue de cerca el debate en Occidente sobre la cuestión ucraniana. En su opinión, la coalición occidental tiene la seria intención de cumplir las instrucciones de Estados Unidos e infligir una derrota estratégica a Rusia, tal y como nos estipulan los documentos doctrinales de la OTAN. Hoy, el Ministerio de la Defensa ruso anunció oficialmente la liberación de la aldea de Estelmankovka en la República Popular de Lugansk. Hasta hace poco, esta sección del frente permanecía en la sombra de medios o acontecimientos importantes en otras direcciones. Pero tomar Estelmankovka bajo control del ejército ruso, dicen los militares o dicen los diarios militares, lo toman como un logro significativo. Estelmankovka ha sido durante mucho tiempo un importante bastión, por decirlo así, de las fuerzas ucranianas que las tropas rusas han intentado ocupar durante varios meses. Ahora, este asentamiento clave ha quedado bajo el control de la fuerza rusa, lo que complica significativamente la posición del enemigo en el frente. La liberación de Estelmankovka tiene importantes consecuencias estratégicas según este artículo, complicaría significativamente la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Pesani y crearía condiciones para un avance que podría dividir el frente de las fuerzas ucranianas al este del río Osko en dos partes. Esta maniobra perturbará gravemente la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los sectores meridionales del frente y probablemente conduciría a una rápida retirada de las fuerzas ucranianas de sus posiciones, incluyendo el centro regional estratégicamente importante en Borovaya, en la región de Kharkiv. En las últimas horas, efectivamente, cuando ya estamos grabando este video, llega la siguiente información que dice que Rusia ha capturado otros dos pueblos, el que acabamos de hablar de Estelmankovka, y se habla en la región de Lugansk, otro pueblo que ha capturado Mikolaivka, que está en la región de Donetsk. Fue lo que informó a tempranas horas la agencia de noticias rusa, citando al Ministerio de la Defensa de Rusia. El Estado Mayor de Ucrania dijo en una actualización matutina que las fuerzas ucranianas estaban repeliendo ataques en el área de Estelmankovka. En Selidovo, muchísima atención porque allí las cosas se complican para Ucrania, continúan los combates y actualmente se está llevando a cabo un asalto activo en el barrio administrativo de la ciudad. Según la información disponible de las fuerzas ucranianas, aún no han comprometido recursos significativos para la defensa de esta zona, lo que hace que las resistencias de la SAFU sea un poco más medida tácticamente para frenar el avance del enemigo que ha hecho todos los intentos de detenerlo por completo. La resistencia de las unidades ucranianas en la etapa tiene el carácter de las acciones locales destinadas a retrasar la ofensiva por parte de las tropas rusas, pero que no existe ningún contingente significativo capaz de mantener posiciones de la ciudad. Y esto puede indicar que las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían concentradas en otras áreas o se estarían preparando para defender posiciones estratégicamente importantes aquí en esta zona. Como resultado de un bombardeo en la ciudad de Chevequino, estamos hablando que está ubicada en la región de Belgorod, una persona perdió la vida, dijo el gobernador de la región, Biasiel Laplandó. El incidente se produjo durante otro ataque de artillería que, según dicen, provocó la destrucción e incendios en la ciudad. Dos civiles también resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital donde recibieron atención médica. Según el gobernador, como consecuencia del impacto del proyectil, resultaron afectados un edificio administrativo y un centro social. Un vehículo también fue impactado y se incendió. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar del incidente para eliminar el origen del incendio y evitar que se propagaran más en edificios cercanos. El ataque a Chevequino fue el último episodio de una serie de ataques que últimamente se han producido cada vez más en las zonas fronterizas de la región de Belgorod. Las autoridades locales continúan tomando medidas para garantizar la seguridad de la población, pero la situación sigue siendo muy tensa. En las últimas horas, medios helados dan a conocer que Ucrania atacó de nuevo Crimea. Los drones fueron destruidos. Ucrania habría lanzado otro ataque contra Crimea. Esta vez el objetivo era Sebastopol, según el gobernador de esta zona, Mikhail Rasbushay. Las fuerzas militares de la ciudad repelieron un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando un sistema de defensa aérea. Ucrania informó preliminarmente que dos vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre el Mar Negro. Rasbushay llamó a los residentes a mantener la carma, a observar las medidas de seguridad, a permanecer en refugios temporales o lugares seguros hasta que la situación se haya estabilizado por completo, según el Servicio de Salvamento de Sebastopol. Las instalaciones de civiles de la ciudad no sufrieron daños y actualmente no existe ninguna amenaza para la población civil. Ante el ataque, se han intensificado las medidas de seguridad en la región y se han puesto en alerta todos los servicios. Al mismo tiempo, se cerró temporalmente el puente de Crimea, lo que constituye una precaución estándar ante una posible amenaza. Según Sputnik, Moscú ha mostrado disposición para asistir al creador del servicio de mensajería Telegram. Estamos hablando de Pavel Durov, ustedes saben que fue capturado allí en Francia el día anterior, estaba en los procesos de comparecencia ante los tribunales del país francés. Y efectivamente, pues Moscú ha dicho en las últimas horas que considera como ciudadano de Rusia a Pavel Durov, según lo declaró el portavoz del jefe de Trepeskov ante la prensa. Ha dicho, por supuesto, lo consideramos un ciudadano de Rusia y estamos dispuestos a prestarle ayuda como a cualquier otro ciudadano ruso. Por supuesto, recordemos que el pasado 24 de agosto, trascendió que Durov, de 39 años, fue detenido, como ya le había dicho, en el aeropuerto de La Bourgette, en Francia. Durov, que tiene pasaportes de Rusia, San Cristóbal y Nieves, Emiratos Árabes Unidos y Francia, fue puesto bajo custodia después de su detención. Poco antes, la Fiscalía de París había informado que el fundador de Telegram fue puesto bajo supervisión judicial, con la obligación de pagar una fianza de 5 millones de euros, presentarse en la comisaría dos veces por semana y la prohibición de abandonar el territorio de Francia. A Durov le imputaron 10 cargos, incluyendo la complicidad en la administración de una plataforma en línea para posibilitar transacciones ilegales con un grupo organizado, delito punible con hasta 10 años de prisión y una multa de 500 mil euros. Entre otros delitos, figura la negativa a presentarse a petición de las autoridades competentes, información o documentos, encubrimiento de delitos como parte de un grupo delictivo organizado, presentación de servicios criptográficos destinados a garantizar la confidencialidad sin declaración certificada, prestación e importación de una herramienta criptográfica que garantice el control de la integridad sin declaración previa. El creador de Telegram también está acusado de complicidad en la distribución por un grupo organizado de una imagen de un menor de naturaleza, no por tráfico de sustancias prohibidas, fraude organizado, complicidad en transferencia u otorgamiento sin motivo legítimo de equipos, herramientas, programas, datos diseñados para obtener acceso a un sistema automatizado de procesamiento de datos, así como complicidad en una asociación delictiva para cometer un delito. Por su parte, el equipo de Telegram aseguró que la plataforma cumple con las leyes de la Unión Europea y calificó de absurdo responsabilizar a su fundador y copropietario del uso indebido de este servicio de mensajería instantánea. Bien, vamos a avanzar. Ucrania dice que derribó este avión de combate ruso en Donetsk. El Su-25 soviético fue apodado Fructo por la OTAN, pero fue derribado sobre Kramatorks en Donetsk, mientras lanzaba un ataque contra las tropas ucranianas. Las imágenes fueron publicadas por la Brigada 28 ucraniana. Efectivamente, se verá bien estallar en el aire mientras volaba junto a otro avión y luego se estrella contra el suelo. Estas son las imágenes que difundió Ucrania con dos pequeños clips. Se ve el avión, ahí está el momento del impacto aparentemente, y luego hay otros videos de otro que es posible verlo, el impacto y la caída. Es lo que estaba diciendo Ucrania, que derribaron este avión ruso, pero los ucranianos tuvieron una pérdida más significativa en la última jornada con el F-16. Por cierto, había sido modificado por los Estados Unidos, les pusieron un sistema de guerra electrónica para supuestamente hacerlos invisibles. Esto se daba a conocer apenas el martes 27 de agosto. Se decía que un escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibió la tarea de reprogramar los aviones de combate F-16 que fueron donados a Ucrania para que pudieran combatir a los aviones o amenazas con guerra electrónica de Rusia. El 68 Escuadrón de Guerra Electrónica Estadounidense trabajó con los ejércitos danés y noruego para apoyar la entrega de los F-16 a Ucrania, dijo la Fuerza Aérea Estadounidense. Suministraron el primer lote F-16 a Ucrania equipados con unas modificaciones para precisamente enfrentar la guerra electrónica rusa, para intentar integrar eficazmente el F-16 en la Fuerza Aérea de Ucrania. Sus subsistemas de guerra electrónica requirieron una reprogramación para que fueran efectivos contra las amenazas rusas en constante evolución en el espectro, dijo el escuadrón refiriéndose a la guerra electrónica. Aceptaron este desafío de frente a la urgente prioridad que representa Estados Unidos y sus socios. El caso es que le hicieron modificaciones al F-16 ucraniano para que pudiera entrar en combate. Sin embargo, esto es importante decirlo. Como lo decimos, un caza polivalente F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue destruido este lunes. Están diciendo desde el Pentágono que fue un accidente. Según lo que está diciendo el periódico The Wall Street Journal, un funcionario estadounidense habló sobre el tema bajo condición de anonimato. Escuchen bien, la fuente menciona que reportes iniciales indicaban que el caso no fue derribado por las tropas rusas y lo más probable, según datos, es que se estrelló a causa de un error del piloto. Sin embargo, el incidente coincidió con el tiempo del lanzamiento de una andanada de misiles rusos contra múltiples instalaciones energéticas y objetivos militares en distintas regiones de Ucrania. Escuchen bien, se trataría de uno de los primeros seis aviones de combate de fabricación estadounidense que los aliados europeos cedieron a Kiev semanas antes. Según una fuente de Reuters, en el Pentágono todavía está por determinar si fue un error del piloto o un fallo mecánico lo que causó el accidente. El presidente de Ucrania, Senensky, confirmó el 4 de agosto que Ucrania había recibido el primer lote de su larga espera de casas F-16, mostrándose orgulloso de todos los chicos que dominan estos aviones y ya han empezado a utilizarlos para el país ucraniano. A su vez, el portavoz presidencial Peskov advirtió el 1 de agosto que los aviones F-16 no serán una panacea para Ucrania, sino que serán derribados y aniquilados y estos ministros no podrán influir considerablemente en la dinámica del desarrollo de los acontecimientos en el frente. Distinta fuente se está manejando el canal de Telegram Shop, que dice que está muy ligado al ejército ruso, citando una fuente del ministro de la Defensa de Rusia que informaba que el primer caza F-16 ucraniano pudo haber sido derribado o destruido durante el ataque del aeródromo de Star-Konstantinov en la región de Genensky. Las fuerzas militares rusas estarían realizando actualmente una observación objetiva para confirmar los resultados del ataque. Las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque contra misiles contra el aeródromo de Star-Konstantinov en la región de Genensky, donde estaban estacionados los aviones suministrados por Occidente. Inmediatamente después del ataque, el avión despegó y sobrevoló la zona durante dos o tres horas. En cuanto regresó a Star-Konstantinov, el ejército ruso lanzó otro ataque que pudo haber destruido el F-16. La información aún no está verificada y es necesario aclarar más detalles antes de cualquier declaración oficial, dijo a Chot, una fuente cercana al ministerio de la Defensa de Rusia sobre estos F-16 ucranianos. Pero antes de que llegara la confirmación rusa, llegó la confirmación precisamente del alcalde de la demarcación, quien subió que hubo dos bajas y afirmaba que uno de los primeros pilotos ucranianos del F-16 fue eliminado. Es este, el teniente coronel Oleg Seymes, el 26 de agosto, durante el ataque con misiones rusas a Ucrania. Él había volado antes el F-15 en 2019 en Estados Unidos. Aquí está, él habría sido, el que habría sido eliminado. El analista Jules Polichut estaba dando a conocer esta información. El exalcalde de la ciudad, Lux, ahí estaba en Ucrania, uno de los lugares que fue atacado y así lo publicaba. Dice en la publicación, en el primer párrafo, desafortunadamente tenemos dos pérdidas más. Oleg Seymes, nacido el 20 de octubre del 93, sirvió en el ejército bajo contrato. Fue alistado en la unidad militar como comandante de un escuadrón. El teniente Oleg Seymes perdió la vida el 26 de agosto mientras realizaba una misión de combate para proteger la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Es lo que señalaban en una parte porque originariamente, de parte de Lotz, donde él precisamente había nacido, y luego hablan de otros soldados más en la región de Donetsk. Pero está por confirmarse, de manera que Oleg Seymes fue el que perdió la vida. Él es un piloto ucraniano. Antes volaba un M29, un MiG-29, y esta es una de las publicaciones del 2019, precisamente de las fuerzas de combate aérea de Ucrania. Había estado en entrenamientos en California, volando un F-15 en el país norteamericano. Y bueno, es lo que se sabe en las últimas horas sobre la pérdida de la vida en combate. Y era uno de los primeros designados para volar el F-16. Así es que por lo menos uno habría sido atacado, es lo que están diciendo los analistas. Se dice que están reconstruyendo la escena y tratando de establecer qué fue lo que pasó con el F-16. Dicen que habría sido atacado. Se dice que unos creen que el avión alzó vuelo cuando se registraron los ataques, y luego iniciaron los ataques, levantó vuelo, y cuando regresó fue alcanzado por otro ataque. O bien, otros sostienen, como dice el alcalde, que hubiera sido derribado el avión F-16 en combate. Allí, desafortunadamente, hubiera perdido la vida. Hubo ataques a Rusia, también con drones, a depósitos de petróleo en Rostov y también en Kirov. Un ataque de los drones provocaron un incendio en el depósito de la región de Rostov, mientras otros drones intentaron atacar la región de Kirov. Esto a 1.500 kilómetros de la región de Kirov. Según las autoridades, hay imágenes que llegaban, por ejemplo, de Rostov, y es necesario comentarlo en una primera instancia. Ya había sido atacado también el 2 de agosto. Ocurrió de nuevo este ataque. Ahí está la parte ucraniana. Aquí se ven los tanques de combustible ardiendo durante la noche para la mañana de este miércoles. También ocurrió el 2 de agosto. Fue un ataque renovado de los ucranianos que quieren que se acabe prácticamente, absolutamente todavía en Rostov. Y también aquí hay otro ataque más con los drones. Aparentemente, sí, unos ataques de Ucrania contra instalaciones energéticas estratégicas de Rusia en distintas partes. Por cierto, hubo una visita, que no la comentamos el día de ayer, pero la comentamos rápidamente, del organismo de energía nuclear de Rau 1, diciendo que, de hecho, de que Rusia operaba la central nuclear de Kurz, justo cuando había una invasión de Rusia. Esto que eleva los riesgos. Como acusando a los rusos, los supervisores del organismo de control atómico de las Naciones Unidas, dijeron que Rosatom estaba elevando el riesgo de una emergencia radiológica al continuar operando esta planta de energía nuclear que está cerca del territorio ucraniano invadido. Esta es la planta de Kurz. También, claro, Rusia no le gustó mucho lo que dijo el funcionario de la ONU, de la OIEA, el organismo de control de energía atómica, y le pidió, según las palabras de María Zajarova, que es la portadora de la Cancillería de Exteriores, que se portaran serios y que fueran más objetivos. Vemos tantas evaluaciones como el trabajo de este organismo, pero cada vez queremos que su postura se exprese de una manera más objetiva y definida es lo que dijo María Zajarova, la portadora del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, respecto a la visita. Dejaron que entraran la ONU a supervisar la central nuclear en Kurz, y les acabaron diciendo que es culpa de ustedes lo que está ocurriendo, y Rusia literalmente está diciéndoles que sean serios y más objetivos. Budapest en las últimas horas está tachando de descontrolada las propuestas de Borrell en relación con Ucrania. La Unión Europea debería de frenar las propuestas y políticas descontroladas del alto representante para asuntos exteriores y de seguridad. Joseph Borrell en relación con Ucrania y Oriente Medio, dijo este jueves el ministro de Exteriores húngaro Peter Zajardo. Propuestas disparatadas de bruceras tanto sobre Ucrania como sobre Oriente Medio. Hay que poner fin al peligroso descontrol del alto representante, escribió el ministro Magiar en redes sociales. Peter Zajardo, cuyo gobierno preside la Unión Europea en el segundo semestre de este año, no especificó a qué propuestas se refería, pero afirmó que en la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas de hoy, Hungría seguirá respaldando una postura pacífica y de sentido común. El Krenin en las últimas horas tacha de expropiación ilegal transferir los activos rusos a Ucrania. En las últimas horas, el Krenin tachó de robo y expropiación ilegal la transferencia por parte de la Unión Europea a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones occidentales tras el comienzo de la campaña militar rusa en el país vecino. Esto no es otra cosa que una expropiación ilegal. Hablando en ruso, el robo de nuestro dinero, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial en rueda de prensa telefónica diaria. Peskov subrayó que se trata de acciones ilegales que tendrán obligatoriamente consecuencias jurídicas. En las últimas horas, Ucrania pide a la Unión Europea jugar el papel clave para levantar restricciones al uso de armas en Rusia. El ministro ucraniano de exterior, Dmitry Kuleva, instó a la Unión Europea este jueves a jugar un papel importante para el levantamiento de las restricciones al uso de las armas cedidas a Ucrania a fin de emplearlas en territorio ruso. En una reunión informal de ministros de exteriores comunitarios, Kuleva en rueda de prensa dijo desde el principio de la invasión, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea y otros países actúan como una coalición y un actor importante como la Unión Europea tiene algo que decir en este debate. Hago un llamamiento a este organismo para que desempeñe un papel y dejo esto claro que hay que hacer ahora. Los titulares europeos abordarán la situación en Ucrania en este encuentro y han invitado a Kuleva para que les informe a última hora en el frente. Tras los últimos ataques rusos con drones y misiles contra infraestructura energética ucraniana. El gobierno de Bielorrusia recibió propuestas para dejar de lado la cooperación con Rusia que considera inaceptable. Así lo declaró hoy el presidente del país Alexander Lukashenko en el Consejo Pedagógico Republicano en lo que está informando la agencia de noticias Delta. El mandatario señaló que le ofrecieron entrar en guerra con Ucrania contra Rusia, olvidarse de su aliado y darle la espalda y hoy estaría recibiendo propuestas de todas partes que no pueden ser aceptadas en un 99%. Por lo tanto, quiero que se entienda en qué entorno estamos y en qué situación vivimos, señaló Lukashenko expresando su total respaldo a Vladimir Putin. Al Consejo Pedagógico Republicano celebrado en el Palacio de la República asistieron más de 2.500 personas, en su mayoría representantes de delegaciones regionales en la ciudad de Minsk. El 19 de agosto Lukashenko declaró en una entrevista al canal Rosilla que tarde o que temprano se resolvería el conflicto en Ucrania y se establecerían las relaciones normales ya que nadie en Occidente necesita a los ucranianos. El Comité de Investigaciones de Rusia anunció este jueves la detención de papel Popov, exministro de la Defensa del país en el 2013 hasta 2024 por cargos de fraude relacionados con la construcción del Parque Patriot en las afueras de Moscú. El organismo afirma que el general retirado del ejército y otros miembros de su familia poseen inmuebles en Moscú y sus alrededores, así como en la región de Krasnodar por valor de 500 millones de rublos unos 5,4 millones de dólares cuya adquisición legítima también está siendo investigada. Ahí está la información en el día de hoy gracias a ustedes por seguirnos y estaremos atentos a demás noticias aquí en Noticias de Última Hora.